Yo entonces tenía 37 años y me encontraba a bordo de un Boeing 747. El gigantesco avión había iniciado el descenso atravesando unos espesos nubarrones y ahora se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Hamburgo. La fría lluvia de noviembre teñía la tierra de gris y hacía que los mecánicos cubiertos con recios impermeables, las banderas que se erguían sobre los bajos edificios del aeropuerto, las vallas que anunciaban los BMW, todo se asemejara al fondo de una melancólica pintura de la escuela flamenca. Vaya, otra vez en Alemania, pensé. Tras completarse el aterrizaje se apagaron las señales de prohibido fumar y por los altavoces del techo empezó a sonar una música ambiental. Era una interpretación ramplona de Norbus Jambut de los Beatles. La melodía me conmovió, como siempre. No, en realidad me turbó. Me produjo una emoción mucho más violenta que de costumbre. Para que no me estallara la cabeza me encorvé. Me cubrí la cara con las manos y permanecí inmóvil. Al poco se acercó a mí una azafata alemana y me preguntó si me encontraba mal. Le respondí que no, que se trataba de un ligero mareo. ¿Seguro que está usted bien? Sí, gracias, le dije. La azafata me sonrió y se fue. La música cambió a una melodía de Billy Joy. Alcé la cabeza. Contemplé las nubes oscuras que cubrían el mar del norte. Pensé en la infinidad de cosas que había perdido en el curso de mi vida. Pensé en el tiempo perdido, en las personas que habían muerto, en las que me habían abandonado, en los sentimientos que jamás volverían. Seguí pensando en aquel prado hasta que el avión se detuvo y los pasajeros se desabrocharon los cinturones y empezaron a sacar sus bolsas y chaquetas de los portaequipajes. Olí la hierba. Sentí el viento en la piel. Oí el canto de los pájaros. Corría el otoño de 1969 y yo estaba a punto de cumplir 20 años. Volví a acercarse la misma azafata de antes que se sentó a mi lado y me preguntó si me encontraba mejor. Estoy bien, gracias. De pronto me he sentido triste. Solo eso. Dije y sonreí. También a mí me sucede a veces. Le comprendo muy bien. Contestó ella. Irguió la cabeza, se levantó del asiento y me regaló una sonrisa resplandeciente. Le deseo un buen viaje. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Repetí. Incluso ahora, 18 años después, recuerdo aquel prado en sus pequeños detalles. Recuerdo el verde profundo y brillante de las laderas de la montaña, donde una lluvia fina y pertinaz barría el polvo acumulado durante el verano. Recuerdo las espigas de Suzuki balanceándose al compás del viento de octubre, las nubes largas y estrechas, coronando las cimas azules como congeladas de las montañas. El cielo estaba tan alto que si alguien lo miraba fijamente le dolían los ojos. El viento que silbaba en aquel prado agitaba suavemente sus cabellos, atravesaba el bosque. Las hojas de las copas de los árboles susurraban y en la lejanía se oía ladrar un perro. Era un ladrido tan tenue y apagado que parecía proceder de otro mundo. No se oía nada más. Ningún otro ruido llegaba a nuestros oídos. No nos habíamos cruzado con nadie. La única presencia, dos pájaros rojos que alzaban el vuelo de aquel prado, como espantados por algo y que se dirigían hacia el bosque. Mientras andábamos, Naoko me hablaba de un pozo. La memoria es algo extraño. Mientras estuve allí apenas presté atención al paisaje. No me pareció que tuviera nada de particular y jamás hubiera sospechado que 18 años después me acordaría de él hasta en sus pequeños detalles. A decir verdad, en aquella época a mí me importaba muy poco el paisaje. Pensaba en mí. Pensaba en la hermosa mujer que caminaba a mi lado. Pensaba en ella y en mí. Y luego volvía a pensar en mí. Estaba en una edad en que mirara lo que mirase, sintiera lo que sintiese, pensara lo que pensase al final como un bumerán. Todo volvería al mismo punto de partida. ¿Yo? Además estaba enamorado y aquel amor me había conducido a una situación extremadamente complicada. No, no, no estaba en disposición de admirar el paisaje que me rodeaba. Sin embargo, ahora la primera imagen que se perfila en mi memoria es la de aquel prado. El olor de la hierba, el viento gélido, las crestas de las montañas, el ladrido de un perro. Esto es lo primero que recuerdo. Con tanta nitidez que tengo la impresión de que si alargara la mano podría ubicarlos uno tras otro con la punta del dedo. Pero este paisaje está desierto. No hay nadie. No está Naoko ni estoy yo. ¿A dónde hemos ido? Pienso. ¿Cómo ha podido ocurrir una cosa así? Todo lo que parecía tener más valor. Ella, mi yo de entonces, nuestro mundo. ¿A dónde ha ido a parar? Lo cierto es que ya no recuerdo el rostro de Naoko. Conservo un decorado sin personajes. Aunque si me tomo el tiempo suficiente puedo revivir su imagen. Sus manos pequeñas y frías. Su pelo liso, tan bonito y agradable al tacto. Los lóbulos de sus orejas, suaves y carnosos. Y el lunar que tenía debajo. El elegante abrigo de piel de camello que solía llevar en invierno. Su costumbre de mirar fijamente a los ojos cuando hacía una pregunta. El ligero temblor que, por una razón u otra, vibraba en su voz. Como si estuviera hablando en lo alto de una colina barrida por un fuerte viento. Al sobreponer estas imágenes, su rostro emerge de repente. Primero se dibuja su perfil. Tal vez porque Naoko y yo solíamos andar el uno al lado del otro. Por eso el perfil es lo que primero emerge en mi recuerdo. Después ella se vuelve hacia mí. Me sonríe. La dea la cabeza. Me habla y me mira fijamente a los ojos. Tal vez esperaba ver en ellos el rastro de un pececillo que cruzaba veloz como una centella en el fondo de un manantial de aguas cristalinas. Me lleva tiempo evocar su rostro y conforme vayan pasando los años más tiempo me llevará. Es triste, pero cierto. Al principio era capaz de recordarla en cinco segundos. Luego estos se convirtieron en diez, en treinta segundos, en un minuto. El tiempo fue alargándose paulatinamente, igual que las sombras en el crepúsculo. Puede que pronto su rostro desaparezca absorbido por las tinieblas de la noche. Sí, sí, es cierto. Mi memoria se está distanciando del lugar donde se halla Naoko. De la misma forma que se está distanciando del lugar donde estaba mi yo de entonces. Sólo el paisaje, aquella imagen del Prado en octubre, vuelve una y otra vez a mi mente como la escena simbólica de una película. Aquel paisaje sigue sacudiendo pertinaz una parte de mi cabeza. Vamos, arriba. Aún estoy aquí. Arriba. Levántate y comprende cuál es la razón de que todavía esté aquí. No siento dolor. Únicamente el sonido hueco que acompaña cada patada, pero también este eco que se apagará algún día, como se ha ido borrando inexorablemente lo demás. Con todo, a bordo de aquel avión en el aeropuerto de Hamburgo, la sacudida fue más fuerte, más prolongada que de costumbre. Arriba, comprende, decía. Por eso ahora estoy escribiendo. Soy de ese tipo de personas que no acaba de comprender las cosas hasta que las pone por escrito. Gracias. 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 Gracias.